A la tercera, la vencida. Esta canción ya está presente en dos versiones y esta es la tercera de Señor Quiero Caminar. Si ya estás suscrito, dale a like. Y si no lo estás, suscríbete ya. Además, comparte, comenta y por favor, llega hasta el final. Porque es la única manera a que esto puedes aportar. Entonces, vamos arriba con este Señor Quiero Caminar. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar. Quiero caminar contigo y al volver tu vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si me sintiera caer. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran recordar. Con tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pecan al andar. Al andar por los caminos, dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Amén.